Hola, muy buenas a todos chavales, soy Curvo y yo os traigo aquí un gameplay del señor de los anillos Por donde lo dejó Durán y nada, vamos un día más en estas cuevas Vamos a ir Bueno, tío Ay, pero Eso lo dice, Curvo Ah, chaval, le he metido ahí un 600 ¿Un 600 que le andaba con el coche? Ah, vale, vale, no te vayas, no te vayas No, ahí hay un secreto, ¿no? Sí Ah, no, neidrumiame Ábrete, gilipollas Se lo llevo todo Me ha dado una pluma Mira el otro Para no decir nada Vale, vale, vale No creo de eso No creo de eso Este está aquí dentro Deja que este para adentro Ahí está ¿Sabes este, tío? Aguento lo que ha hablado Volte cooperativo Ahí sí me gusta Ay, tío Joder Joder Joder, tío, que mala Esto tiene que ser Pero sí, ¿cómo? No me quedo si te ha matado Vale, lo he matado No Voy a sacar aquí, tío Poh, lo dejo Tío, el pasallo, tío, que... Tío, el pasallo, tío, que... Guau, chaval Golpe conjunto Vaya guantazo Aquí creo que viene un troll, tío Me voy a curar Uy, me voy a meter ¿Dónde estás? No, no, tío, que me he curado Ya, y yo Voy a comerme una cosa Vale, no Cago daño por doble No, no tiene ningún secreto, ¿no? Por ahí, ya, ¿no? No Vale Guau, chaval, venga Coño, quita el medio Clipaos ya Venga, venga, que lo creo Que lo creo Guau, quícate Pero, tío, pero vamos a ver No, tío, no Me van a matar, me van No, tío, pero si le doy al cuadrado Entonces va a que me acerta a le al cuadrado Yo voy a liar Al de la maestra me lo tengo que encargar, tío Ya voy yo, yo, él voy yo Ya voy yo Que primero vamos a matar a esto Y si no, nos están dando por detrás Ya está, ya está, ya está Vale, toma daño, toma daño Guau No, está enganchado Bueno, va, quita, te engancha No, 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 no No, toma, chaval Cabrón Cabrón Boa, levanta Uff Vale, vale, ya le he dicho que Ahí le he dicho el perfecto Toma Golpe final Eso ha sido gracia mía Sí, 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 sí Cuento chino Hombre, no, tío Le he dado con la pistola Tío, yo también le estaba dando El mérito ha sido mío Ha sido un mérito tuyo Bueno, no, ha sido del compi Del otro, ¿dónde está? Ahí Te lo he abandonado a este, tío La madre que lo parió Es como una cena, tío Sí, la verdad no sé para qué lo has metido ¿Ya está? Sí Ah, güey, güey Déjame conectar Vamos Uff, espérate Que me he equivocado Dios Sí, viene todo, ¿no? Sí, sí, sí Ha empezado a venir Es que lo huele, tío ¿O será que yo no lo huele más, tío? Tío, pero Ay, tío, si he esperado antes Está mejor Y este tío Que no soy capaz de Venga, y la mata al otro No puede ser que me den Dios, pero No puede ser Eso es fantástico, tío Mira, mira, mira Y se pone ahí a dar golpe Y no lo para nadie, tío Ya, 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 sí A mí me estaba costando Ya ha llegado al otro Le ha dado un toque y la ha matado No, no, hostia, tío Y este es un busca problemas, tío Porque se pone a dispararlo, ¿sabes? Y luego que sea lo que Dios quiera Para nosotros Espérate, yo voy a por ese Espera, espera, espera Cuanta, cuanta Vale, yo también lo había hecho lo mismo O sea, chaval, aquí con penetración Guau, 800, tío Vale, 800 para nada Vale, cabeza cortada Guau, qué cate le he dado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Toma Toma Tío, le quita la cabeza Aquí, ¿has cogido todo? Estoy en ello Madre mía Pues había cosas, ¿sí? Sí Nada, chaval Bueno, al final es que nos tenemos que enfrentar a un A un tron de piedras, ¿sabes? ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Dios! ¡Qué asco le tengo! Espérate, espérate, espérate Vamos a eliminar a ese Vale, voy a crear el escudo ¡Qué hago en la puta, tío! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¿Cuánto contra uno? Vamos, enano Le he metido el M, tío, a uno Flipa, chaval Flipa Y este no muere Y este no muere ¿A qué juega, tío? Hazle daño ¡Me cago en Dios! Otra vez, tío El de la espadita Me cago en todo lo que ha habido Mil veces No, que me va a matar Me va a matar Me va a matar, tío Con tanta espada Ya voy, ya voy Ya he matado uno Como que como me maté Se acabó, eh Como que como me maté Se acabó ¿Qué tal, tío? En serio Necesitamos tu ayuda Ya está, ya está Me ha mandado el pájaro Vamos por culo, tío Es que hay tabla Internacional, tío Va, venga Más, tío Me ha salido uno delante Ya he, ya ha caído el fútbol Ya lo he visto, ya lo he visto Con la hostia que parió mil veces Yo tengo que conseguir La habilidad esa De llevar una espada En la otra mano, tío Porque si no, no No hago nada, tío Ala He subido el nivel Se pone todo por aquí, tío Vale, vale, vale Pues ya está Yo ya no tengo que coger nada más Vale, te voy a mirar Una cosa en el inventario Bueno, aparte de subir el nivel Claro Bueno, tengo uno Que no sé si te va a oler, ¿eh? 112 Y 140 Una vara No sé No sé, pásame la Ahora no Vamos, mira Lo que tengo Ahora es peor de lo que tengo De acuerdo Vamos Voy para allá A la vuelta Vale, vamos Poquito, tío Poquito dinero, ¿eh? Sí, no Sí, no Si es por Te asmas Poco Es de toda Todas las almas Y armaduras Que no Uf, hay dos caminos Vente, vente Esto que es Ah, bueno Y aquí Esto que es Ahí hay otro Mira, vamos a este Que circula No, ahí no Ahí no Espérate Este círculo Vamos Vamos Mira el tonto Ha llamado Guau, chaval Otro, otro Otro, otro Otro, otro Otro, otro Dos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, enanito Muy bien, muy bien Esta es que te sale Hasta ya tomada Toma, chaval Vaya golpe brutal Lo ha matado Lo ha matado No, no, no Dale, dale Tú dale, tú dale Tú dale Ha cogido, tío Me cago en todo ¿Sabes? Sí, hijo, sí Ahí sí Sigue repartiéndome Hostia Me cago en Un montón De desgracia Ay, es una verdad El filón, tío No sabe ni cómo Pada, tío Le pregunta Y no sabe Oh Ni cago en ¿Dónde estás, tío? Venga, hombre Y ahora ¿Qué mierda me ha salido? ¿Inspeccionan? No, luego Toma 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 Ahí, ahí Tú Aquí Aquí hay algo Para que lo abras tú ¿Dónde? Este Ah, era yo Sí Y ahora yo tengo otro aquí Hostia, pues no me salía en amarillo, ¿eh? No, no Aquí tú fíjate, verá La gente No hay nada Ahí no me diga nada, tío Entra aquí Como si no llevase el enano Sí No hubiésemos quedado sin todo esto, tío Eso no está bien hecho, tío Pero quítate, Dios Eso no está bien hecho, tío Esto es algo que no tendrían que hacer, tío Ya Tienen que tener los secretos aparte No porque tienes un personaje Y puedes entrar Y luego en el otro No, no Con razón aquí hay tantas cosas, ¿eh? Claro, tío Si tenías dos Dos trolls Mira, mira si hay, tío Tío, 431 Yo 467, tío Joder Espera, es districional ¿Qué tenemos aquí? Ah, una cepila Madre mía, tío Sí que hay cosas, sí, sí Vale Creo que ya está Mira, mira si el metal es por encima Sí, yo creo que lo voy a dejar aquí Porque En la siguiente cámara De al lado Se va a liar parda Y como que lo vamos a dejar Para tu canal, creo yo, ¿eh? Vale Pues nada, chicos La siguiente cámara y todo Lo vais a ver en el canal del Durán Y nada Si te ha gustado este gameplay Dale a like Comentar Ante todo Y nada Lo vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego No 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 No